Y atención, Villa Vásquez, canta el japonés Arismendi. Bueno, también está de cumpleaños el trombonista de nosotros, así que, Bocachula. Vaya, un aplauso para Bocachula, está de cumpleaños hoy. Y Rosa, Rosa Cánida de Diana Vega, así que muchas felicidades. Con todo cariño para todos ustedes, lo merecen así. Yo sé que usted tiene algo que decirme y no encuentra cómo hacerlo, tal vez porque se han temido muy bien y sabe cómo herirme. Yo sé que usted no haya cómo despedirme, yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena que mi orgullo está muy firme. Yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y antes de que me lo diga, no, 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 yo mejor me voy. Quédese tranquila, que ya allí yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y que disfrute los placeres de su más reciente amor. Yo sé que usted tiene algo que decirme y no encuentra cómo hacerlo, tal vez porque se han temido muy bien y sabe cómo herirme. Yo sé que usted tiene algo que decirme y no encuentra cómo herirme. Yo sé que usted no haya cómo despedirme, yo resuelvo su problema, usted por mí no sienta pena que mi orgullo está muy firme. Yo me voy, 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 si usted ya no me quiere, y antes de que me lo diga, no, 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 yo mejor me voy. Quédese tranquila, que ya allí yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y que disfrute los placeres de su más reciente amor. Quédese tranquila, que ya allí yo me voy, yo me voy. Quédese tranquila, que ya allí yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y antes de que me lo diga, no, 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 yo mejor me voy. Quédese tranquila, que ya allí yo me voy, si usted ya no me quiere, y que disfrute los placeres de su más reciente amor. Quédese tranquila, que ya allí yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y antes de que me lo diga, yo me voy, yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y antes de que me lo diga, no, 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 yo mejor me voy, yo me voy, yo me voy, si usted ya no me quiere, y que disfrute los placeres de su más reciente amor. Quédese un más reciente amor, quédese un más reciente amor.